El diseño, pero qué pregunta, ¿qué va a ser el diseño? Pues no, no lo sé. Diseñar es pensar antes de hacer. Hacer posible lo imaginario. Poner orden en los elementos que componen un objeto. A mejorar nuestra relación con lo que nos rodea. Es hacer las cosas bien hechas. Yo considero que el diseño es un arte. De objetos en uso. Si funciona bien, si hace bien su trabajo, se supone que tiene un buen diseño. Tenga mucha estética o no la tenga, que sea esencial. Son cosas con sentido común. El buen diseño es el que cumple una función. Es la herramienta que me sirve para poder comunicar con las personas que me tienen que comprar o que tienen que usar nuestros productos. El diseño es una apuesta. Todo aquello que mejora un objeto existente. Es comunicación visual. La voluntad de crear cosas que sean útiles y den servicio al hombre. Diseño es un método de acción. Producto de calidad y un producto interesante a los ojos del mundo. El diseño tiene que ver con pensar. O sea, no puedes actuar sin pensar lo que harás. El diseño es comunicación. Universal. Un algoritmo de muchas variables. Es una expresión de gusto. Entender al usuario y dar forma a un producto para cubrir una necesidad. ¿Qué es un mal diseño? Pues un mal diseño es perder una oportunidad. Cuando la palabra diseño se adjetiva, se le pone el de diseño, entonces se caen los superfluos. Siempre que un objeto funcione y sea útil y sea bello, es un buen diseño. Si es un bolígrafo, tiene que escribir bien o un bichero. Muchos kilos de razonamiento y unos gramos de emoción. A veces la solución está en detalle, a veces la solución es mucho más profunda. El diseño es el proceso que nosotros usamos para trabajar. Los buenos diseños se vuelven clásicos. Aquello que no se puede hacer mejor. Un objeto que se hace querer. El resultado del trabajo de un buen diseñador. El que resuelve bien las necesidades del usuario. Vale, el diseño es una manera de resolver problemas. Nuestra silla, mi ropa, el micro, la cámara, por la pantalla que ahora nos están viendo, dime algo que no esté diseñado. La innovación, al fin y al cabo, es crear productos y servicios y procesos distintos. Y diferentes que aporten cierto valor a la industria y a las personas. Y el diseño, al fin y al cabo, es crear y solucionar problemas que hay en la industria. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre lo que es innovación y lo que es diseño. Se está confundiendo innovación que tiene que añadir algún valor positivo nuevo con novedad que basta romper algo, girarlo, ponerlo de otro color y ya es nuevo, llama la atención y eso creo que es un peligro. Ahora hablamos de innovación porque las empresas asocian a la innovación a incrementar su competitividad, pero la innovación es algo que nos mueve. Una empresa que ha sobrevivido durante 100 años es porque ha ido innovando continuamente. El diseño es un factor fundamental para entender nuestra historia moderna como país y sociedad industrializada. España se incorporó tímidamente como productor de bienes industriales a finales de la década de los años 20. Entre la producción industrial que incorporó sabiamente el diseño, destacó la empresa Hispano Suiza, dedicada a la fabricación de automóviles, una de las innovaciones que revolucionó de manera más radical nuestra vida, desde la configuración de las ciudades a nuestra medida del tiempo y las distancias. La implantación de la red de telefónica española o la construcción del Metro de Madrid son otros buenos ejemplos de esfuerzos tecnológicos y de ingeniería de nuestro país. Antes de la guerra civil española, yo creo que hay el primer germen del diseño español. Podemos hablar del grupo GATPAC, de los diseñadores racionalistas. Ahí hay un primer intento que queda truncado por la guerra civil. No volvemos a poder hablar de diseño con propiedad hasta los años 60, finales de los 50. El diseño italiano es el inspirador de lo que está ocurriendo hoy en día y precisamente en Italia todos los diseñadores que empezaron procedían de la arquitectura porque la carrera de diseño no estaba arreglada, no estaba normalizada. La fregona es un diseño español que ilustra este momento. Por ingenioso, modesto, pero de gran impacto. Se empezó a fabricar en 1956 por Manuel Jalón. Hay también un grupo de francotiradores. Podríamos decir que es Miguel Milá, que está en una familia de arquitectos. Su hermano, el socio de su hermano, Correa Milá, Coder, todos estos ya saben lo que es el diseño. Y después un outsider como es Ander Ricard, que él viene ya, podríamos decir que es el primer profesional diseñador industrial que no viene de la arquitectura. Yo he sido, no el, que hay algunos que dicen que soy el gran diseñador, soy el primero. Es decir, y el primero siempre tiene una ventaja con respecto porque el diseño aquí no se hablaba de él. Yo hice cosas antes sin saber que esto era diseño, pero como diseñador empecé en el año 61. Nosotros hemos cogido el relevo los artesanos. Cuando no había industria, el artesano era la persona que hacía creación y producción. No se lo había reducido todo en un solo, en un solo gesto, ¿no? Fundamentalmente un diseño siempre empieza artesanalmente. La maqueta, si no, si no existiera artesanía, no existiría el diseño. Cuando ha venido la industria, ¿quién iba a sustituir esa parte creativa que tenían los artesanos? Bueno, pues tenían que ser una nueva profesión, empezó siendo por arquitectos, etcétera, que no había nadie más, digamos, ¿no? Los arquitectos. Pero luego se vio que una cosa era la arquitectura y otra cosa era el diseño de objetos, por lo que hoy se llama diseño de productos. El tren Talgo fue un granito entre nuestros primeros diseños, que supuso un esfuerzo colosal para la España de los años 50 y en el que confluyeron innovación, diseño, capacidad industrial, ingeniería, oportunidad política y voluntad de progreso. Fue en esta década cuando se implantó la factoría de la Seat en la zona franca de Barcelona, donde se empezaron a fabricar los primeros 600, todo un símbolo de la época. Más sofisticados, rápidos y admirados fueron los deportivos Pegaso. Aventura insólita, aunque desgraciadamente, fuera del alcance del bolsillo de la gran mayoría de los españoles. En la exposición internacional de automóviles celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, el jurado ha concedido la copa de honor a la marca española Pegaso. Así queda oficialmente reconocido el éxito del automóvil calificado por la prensa técnica como el máximo exponente europeo en América. La construcción del Pegaso y todos y cada uno de sus detalles, tanto técnicos como suntuarios, han cautivado a los visitantes del certamen. Las grandes empresas no se interesaban en aquel momento por el diseño, primero porque ignoraban que existía. Aquí en España lo que se hacía era comprar productos de fuera, copiarlos y venderlos dentro de España. Y no pasaba nada. Y por eso, digamos, no había esa cultura del diseño que hay ahora. ¿Quién dijo que inventen ellos? ¿Os acordáis? Alguien lo dijo en la época de Franco. Que inventen ellos. Es esta desidia. Hay que tener en consideración que España exportaba, y exportaba mucho, y exportaba naranjas. Nada más que naranjas. Aquello fue el principio y el origen de las divisas que entraron en el país, y que luego el turismo de inmediato hizo crecer de forma decidida. La recuperación económica vino acompañada de un lento aperturismo propiciado entre otros factores por el turismo y la emigración fundamentalmente a países europeos. Se produjo un avance significativo en la industrialización española, principalmente en Barcelona, Madrid y Vizcaya, provocando fuertes movimientos migratorios a estas zonas cuya consecuencia fue un crecimiento espectacular y poco planificado de sus núcleos urbanos. La vida de muchos españoles pasó a ser urbana, rodeada de bienes de consumo austeros, de fabricación nacional y diseño muy sencillo. La España de los años 60 y 70 no es muy proclive a que se pueda hacer nada radicalmente nuevo. De hecho, es un tiempo en el cual se hacen cosas muy sencillas, con una tecnología muy baja. La lámpara TMC de Miguel o la TMM de Miguel Milá, son la esencia misma de lo que es una lámpara, lo tienen todo de una forma simple, sensata. Estando sentado aquí, esto no hay una sola lámpara en el mundo que la puedas hacer. Es en esta época cuando apareció una nueva clase media con capacidad de consumo. Algunas empresas con visión pionera invirtieron en diseño e innovación, como Roca, Puch o Ferrovial. Los primeros éxitos de nuestro diseño sembraron entonces nuestro imaginario en carteles, libros, logotipos, medicamentos, automóviles, drenes, teléfonos, electrodomésticos y un sinfín de productos. Hay cambios que son muy rápidos, muy contundentes. Por ejemplo, proceden de la industria editorial. Eso es un cambio evidente. Hay colecciones de libros que es un objeto de diseño industrial de baja complejidad, pero que sin embargo, con una rapidez muy grande, producen modernización de los sistemas de percepción. El libro era probablemente el único objeto luminoso en aquel mundo tenebroso del franquismo. Las películas. De pronto yo me encuentro con productores de cine que son grandes intelectuales, llenos de curiosidad, y que lo que quieren es innovar para que cuando salen con sus productos al mercado, producir el mayor impacto posible, o la mayor imagen de modernidad. Yo he tenido la suerte de que algunos de estos grandes productores, sobre todo Elías Cerejeta, me eligió a mí para hacer carteles para sus películas. Y también, dentro del ámbito al que me dedicaba, produje mucha innovación, de una manera prácticamente con costo cero, porque una de las epopeyas que hemos vivido es prácticamente nos hemos pagado nuestra propia modernización. La creación de Televisión Española en 1956 y una importante red de cines en todo el país permitieron difundir el nuevo arte publicitario, Adrenalina para el Consumo, en la que destacaron los Estudios Moro, con sus creativas animaciones invitándonos a los placeres de la vida inmediata, asistida y estilizada. ¡Cuidado! ¡Soy un espíritu! Pero no, no, no se asusten. Soy solo y nada menos que el genio de la alegría, formarte del encantamiento que anima a esta casa. Aquí todo es fácil y divertido. Ahora van a ver. Empieza desde muy temprano, mientras se afeita el dueño de la casa. Lo hace en un momento y con gran satisfacción. Claro que, ojo a esto, lo hace con un rasurador foix. Sensacional, perfecto, lo mejor. Después la ducha sin ningún miedo porque el termo automático Electroferments garantiza agua caliente en dos minutos. En todos los momentos la ducha con Electroferments es un verdadero sedante. La esposa, entre tanto, cuida de la limpieza. Ella solide sin esfuerzo porque dispone de un aspirador taller. Existía ya el cine, que era muy importante, pero sobre todo la televisión da un cambio en el sentido de que tú puedes ver innovaciones, puedes ver cambios sociales, puedes ver otras casas, otras cosas que no están en tu entorno inmediato. ¿Por qué? Porque tú ya puedes ver que las casas pueden ser de otra forma, que los electrodomésticos pueden ser de otra forma, que las sillas donde estás, donde vives, pueden ser de otra forma y lo quieres, lo deseas. Por tanto, en esos momentos, lo que sale en televisión, que además solo había un canal, luego dos, es clave. En los años 60, los diseñadores se organizaron profesionalmente. Se crearon la Asociación de Diseñadores Industriales y la Asociación de Diseñadores Gráficos dentro del FAD, Fomento de las Artes Decorativas, y años más tarde, la Asociación Española de Profesionales del Diseño. Se fundaron además las escuelas de diseño EINA o ELISABA, que vinieron a añadirse a la pionera escuela masana. Y en 1973 se crea BCD, Barcelona Centro de Diseño, y más adelante, DZ, Centro de Diseño en Bilbao, ambas dedicadas a la promoción del diseño en España. Si conocéis un poco la historia del diseño, específicamente aquí, no comienza por un industrial culto, como pasó en Alemania o en Italia. Comienza por cuatro arquitectos bien posicionados, con tal y cual, que se pone su propia editora, ¿no? BD. Nos dimos cuenta de que la industria española no está absolutamente interesada en diseño. La campana de humos, por ejemplo, que nosotros diseñamos, la propusimos a varias empresas de muebles de cocina, y, bueno, estaban absolutamente desconcertados ya de la proposición. Y entonces, un poco inspirados también en lo que habían hecho un grupo de arquitectos de Milán, decidimos que, bueno, que por qué no hacíamos una pequeña empresa para producir nuestros diseños. Y esto es BD. Produce, no en su fábrica, no tiene fábrica, sino que lo hace en la fábrica que mejor le parece. Esto es absolutamente revolucionario en el momento y le da una gran autonomía porque puede hacer productos de todo tipo. Hice trabajos en colaboración con Dalí. El más importante, la sala de Mae West en el Museo de Figueras, que nació de una idea mía, ¿no? Que en aquel momento éramos muy conceptuales, y era decir, hay un cuadro tuyo que es la cara de Mae West utilizada como un apartamento. Esto es una obra en dos dimensiones que reproduce un salón en tres. ¿Por qué no hacemos un salón que visto desde un punto de vista reproduzca el cuadro que reproduce un salón? Y el Salvador Dalí inmediatamente le apasionó la idea y dijo, ¡ah! Hay la pescadería que acabamos de quedarnos al lado del Teatro Museo y allá tengo un espacio que esto se puede hacer. He preferido, en vez de hacer un sueño surrealista que se escapa y desvanece al cabo de un cuarto de hora de estar despiertos, de hacer un sueño que pueda servir para cuarto de estar. En los años 70, el diseño todavía no era una prioridad de las empresas de nuestro país. España basaba su competitividad en la agricultura, el turismo y en una mano de obra barata. Pero poco a poco fueron apareciendo pequeñas y medianas empresas que incorporaron el diseño como factor distintivo en su oferta. Creo que ha sido por el éxito que las pequeñas empresas que confiaron en el diseño fueron teniendo, que fueron, digamos, haciendo mancha de aceite y siendo conocido. Estamos hablando, en el fondo, de minorías. Una minoría de diseñadores trabajando para una minoría de empresarios que tenían los atributos necesarios para producir la innovación de una manera natural y rápida. Cuando Camper nace, nace sin estructuras productivas propias para centrarse en lo que considera que aporta más valor, que es el diseño y, de alguna manera, la comercialización. Creo que eso es una cosa que en su momento quizás en el mundo anglosajón era un poquito más común, pero es verdad que no, que era bastante rompedor y que, bueno, y que marcó también, ha marcado un poco el modelo de empresa. ¿Qué hicieron? Pues, precisamente, buscar un diseñador de calzado que supiese hacer algo innovador, Guillem Ferré, un experto en cómo vender cosas, Fernando Amad, de Vinson, él hace las primeras tiendas, mucha gente no lo sabe, es el que dice, no, no, el producto es el protagonista, no hagamos cosas raras. La gráfica, Carlos Rolando, un gran grafista que hace el logotipo, fíjate si hay diseño metido ahí, no podría haber más. Con la llegada de la democracia se inició un proceso radical de cambio y prosperidad del país en el que el diseño tuvo un papel clave. La transformación, pero no sustancial y esencial, se produce en la transición. La transición significa que a la clase política, es decir, a la gestión de la cosa pública, acceden unos nuevos profesionales jóvenes con el proyecto de construir una sociedad moderna, es decir, una sociedad libre y abierta. A partir de ese momento es cuando también el gobierno empezó a interesarse, digamos, por utilizar el diseño dentro de sus políticas económicas y de imagen. El primer gran programa de identidad corporativa que se desarrolla en España lo hace un ministerio, que es el MOPU, el Ministerio de Obras Públicas, no lo hace un banco ni lo hace una gran compañía de seguros, lo hace un ministerio. Un montón de instituciones en España que de repente tomaron nuevos aires, hicieron productos muy buenos, pues realmente en un momento dado notamos que eso funcionó. en el caso de ciudades, por ejemplo, me pasó como el caso del diseño de la identidad de Alcobendas, una ciudad orbitario de Madrid, que ahora ya es una gran ciudad, que querían también un escudo. Entonces, estuvimos buscando, pero no había modo de encontrar ni una piedra de un pasado que permitiera construir a partir de ahí un escudo y entonces lo que hice fue el diseño de un escudo que no tiene nada. No tenían pasado ni lo que sí tenían era futuro. Para la Comunidad de Madrid me encargaron el sistema de identidad visual de la comunidad misma que incluía necesariamente la bandera y un escudo heráldico. Barcelona, yo creo que en esos años acuña un concepto que hoy es esencial en todo el planeta y es el concepto de espacio público. Barcelona da una importancia al espacio público que le lleva a pensar en el suelo del espacio público, a los jardines del espacio público, a los elementos urbanos, cómo tiene que ser un banco, cómo tiene que ser una farola, dónde tiene que estar puesta una papelera, cómo ha de ser un bordillo, etc. Y esto naturalmente tenía una repercusión económica descomunal. Pocos factores atestiguaban mejor el optimismo social y el dinamismo económico español que el diseño y todo aquello que quedaba impregnado de su magia. Los bares nocturnos, los cómics, los escaparates, los muebles, la moda, el cartelismo, la publicidad, el urbanismo, España se precipitó a la modernidad sirviéndose del diseño como una forma definitiva de expresión. Son los años de la euforia del diseño, o sea, es la eclosión de todo lo que teníamos acumulado, es la intervención del lenguaje renovado de Memphis en Italia, es la aparición pública de Philippe Stark como número uno del diseño mundial, es la decidida voluntad de la sociedad española por ser definitivamente moderna, y entonces estamos en primera línea los diseñadores atendiendo estos deseos. En los años 80 yo recuerdo que acababa de dejar los estudios y mucha gente me preguntaba ¿qué has estudiado? ¿qué haces? Yo decía diseño gráfico y nadie tenía ni idea de lo que era. pero por suerte pues bueno alguien de la prensa debió empezar, luego se convirtió en un boom de la prensa, decidió informar sobre el diseño, era una carrera que era nueva para todo el mundo y era algo muy noticiable. En esos años me atrevo a decir que se hacen las piezas icónicas de lo que luego entenderíamos como diseño español. De esos años es pues la silla Toledo y el taburete del Mariscal pero también la silla varios del Tusquets. La expresión era el mayor valor que portaban los objetos. Creo que algunas cosas exactamente el manolete y luego la silla Rodco fue un trabajo un trabajo no, una manifestación espontánea y genua repito de mi visión de lo ibérico como inmigrante. En los años 80 seguramente pues surgieron una serie de diseñadores que pensando que hacer un producto pues diferente era suficiente para que ese producto tuviese éxito. Bueno, eran unos años de experimentación, era algo que había estado totalmente contenido entonces aparecieron estos diseños imposibles. El tema era la expresión donde casi diría que el todo vale. Lo importante es que las cosas fueran diferentes. Estos italianos aquí sí que nos dieron una lección. Ellos presentaban en los 80 las animaladas de Memphis, del grupo Memphis, de Sochas, de Mendini, pero al mismo tiempo hacían una producción muy seria de productos vendibles y publicaban y publicaban una cosa pero vendían la otra. Los bares de diseño en Barcelona fueron un fenómeno muy sintomático de esta nueva sociedad. Fueron el centro de una nueva vida nocturna en la que todo el mundo quería ser visto. La gente descubrió los bares como un sitio para ir a buscar trabajo, por ejemplo, comunicar lo que uno quería hacer y otros lo que les hacía falta que les hiciesen, lo cual se convirtió en una especie como de encuentros pues para para nuevas parejas y para nuevos trabajos. Una cosa básica fue la luz. La luz la gente descubrió que en los sitios no se trataba de verte sino se trataba de que te viesen. Las luces pasaron de ser de espacios como domésticos como antes eran como de teatro o salones de teo y pasaron a ser platós. Un conocido de Valencia me dijo oye he alquilado a un local muy grande y quiero hacer un bar musical. ¡Guau! ¡Qué bien! No, pero quiero que me lo hagas tú. ¿Dónde se compran taburetes y cosas así? Y fuimos a un sitio y dijo a mí no me gustan todos estos taburetes son como pues diseña tú uno y es el taburete duplex. Fenómenos contraculturales como la movida madrileña fueron escaparate de aquella sociedad que se asomaba a la modernidad. Eso que cuentan de que en los 80 pues que éramos unos desmadrados pues sin duda porque claro a esa edad pues todo el mundo era desmadrado pero éramos muy muy trabajadores. Estábamos en el sol a las 3 de la mañana planeando que ibas a hacer una cosa para unos decorados que iba a hacer uno al día siguiente y venía uno que iba a hacer las fotos y el otro que iba a hacer no sé qué. O sea, estabas todo todo ese mundo de estar en movimiento lo que te permitía era estar cerca de la gente más creativa y eso pues era todo un ejemplo. Tú veías el tema del diseño que hacían en Madrid y decías esto es imposible o sea, hay que decir estos tipos cómo son capaces de hacer esto tan duro, ¿no? Cuando llegabas a Madrid veías las publicaciones o veías la gente por la calle yo recuerdo el punk la gente en Madrid arrasaba o sea, era una cosa que era extraordinaria mientras que aquí en Barcelona era una cosa muy discretita muy normalita. Mi entrada dentro del mundo del diseño fue muy atípica entre la época punk en el mundo de las camisetas a través del mundo de la música digamos que era una puerta bastante lateral pero era la que a mí me había acercado al diseño las portadas de los discos las portadas de los libros. Madrid y Mata fue una publicación el proyecto era hacer una revista ilustrada donde el director fuera un diseñador gráfico en vez de un periodista donde convivieran las fórmulas visuales la fotografía y un poco la puesta en página pues bueno yo creo que en las cubiertas ya se ve esa vocación una revista que nos catapultó a todo el mundo cuando llegué a Nueva York mi mentor Tibor Kalman estaba enamorado de la revista y le pareció una revista divertidísima y a mí que él estaba haciendo Colors Magazine que era lo más innovador del mundo a mí me parecía un chiste que le gustase el Madrid y Mata y Valencia como siempre ha ocurrido parece que no existía o que ha existido poco y eso es algo que se ha arrastrado la visibilidad valenciana es algo que se arrastra hasta nuestros días aparecen fenómenos como la nave un núcleo de diseñadores que se agrupan para compartir espacio lo que hoy es muy moderno para compartir espacio compartir proyectos y aquello tuvo una gran potencia y fue uno de los puntos neurálgicos de entender y de proyectar al mundo que aquí se estaban haciendo se estaban haciendo cosas En 1985 yo andaba buscando un mueble que que su sola presencia fuera significativa inicialmente incluso ni nuestra red comercial creía en este producto pero la fuerza del diseño es la que ha hecho posible el mantener durante tantos años este producto en el mercado en el primer año después de su presencia en París conseguido estar en 130 ciudades del mundo en un solo año Todas las empresas cambian de imagen corporativa todas ponen un logotipo antes no sabían ni lo que era muchas que están en el tema del objeto empiezan a contratar a diseñadores por primera vez en la historia eso es nuevo vamos a probar qué me puedes hacer de nuevo ya te pagaré royalties y nacen empresas muy interesantes como Santancole como Moblasen 14 como en fin empiezan a salir empresas ya con la vocación clara de que lo suyo va a ser el diseño aparte de Vinson con los que empecé a trabajar en 1983 haciendo bueno la primera bolsa que me encargaron para navidad en aquella época trabajé también para muchos otros clientes que valoraban el diseño y el papel del diseñador lo mismo que Vinson ¿no? pues por ejemplo Camper Codorniu Antonio Miró Lidia Delgado la competencia con Europa esa apertura del mercado español hace que lógicamente las empresas sean necesiten más invertir en I más D esa necesidad de incorporar al producto mayores calidades industriales todo el mundo decía que nos íbamos a ver inmediatamente invadidos por productos ingleses alemanes de todo tipo franceses italianos y lo cierto es que la economía española sorprendentemente se puso a exportar en muchísimos ámbitos ¿no? también en el del gusto ocurre en uno de los años de mayor influencia estética de España de la historia de España a lo mejor teníamos que sacarnos un poco esta etiqueta de país del sur que además la llevábamos y yo la he sufrido cuando intentaba vender alfombras en Alemania pues he tenido que oírme este adjetivo que sois del sur del sur quiere decir todas estas connotaciones negativas que ahora ya a nadie se le ocurriría decirlo pero hemos tenido que salvar todo esto en 1987 el ministerio de industria y BCD Barcelona centro de diseño instituyeron los premios nacionales de diseño con objeto de contribuir al impulso y a la extensión de la cultura del diseño en todos sus aspectos en 2011 se incorporaron los premios a la innovación pasando a denominarse premios nacionales de innovación y de diseño que en la actualidad otorga el ministerio de economía y competitividad con ello se quiso reconocer la interacción entre ambas actividades como pieza clave para el desarrollo económico los premios nacionales de diseño yo creo que son un invento extraordinariamente interesante primero porque lo que hacían estos premios eran consolidar una profesión que en aquel momento no tenía ni una formación reconocida y empezar a reconocer ese trabajo y el trabajo de las empresas en el diseño desde una posición evidentemente que era el jefe daba calidad a estos premios realmente consolidaba el tema de una forma muy necesaria el premio nacional de diseño es el galardón más alto es el top que puede conseguir un diseñador por lo tanto los premios nacionales de diseño es el máximo prestigio que puedes adquirir con un premio en España en el año 1992 se celebraron las olimpiadas de barcelona la exposición universal de sevilla y la capitalidad cultural de madrid estos eventos fueron clave para el reconocimiento del diseño español a nivel internacional las olimpiadas fueron un ejemplo radical en creer en el diseño y además dio sus frutos con un gran éxito en el propio logotipo de las olimpiadas que fue absolutamente dinámico y revolucionario fijaros que después de ese tema gestual muchas empresas incluso bancos copiaron los logotipos estos así de colores de trazos hay cosas que no se han superado por ejemplo como la encendida de la antorcha de las olimpiadas que se hizo con algo que se podía haber hecho en el siglo II que era bonito limpio claro poético y además emocionante hubo un proyecto que se llamaba ventana proyecto ventana de pensar en todo lo que iba a salir por la televisión que tuviese el sello de modernidad y de diseño por ejemplo el pebetero absolutamente nuevo la propia antorcha creó tendencia el propio cobi es absolutamente rompe con toda una cadena de mascotas kikas simplonas y waldisdellanas nunca más en la vida tendré que hacer un trabajo con una carga mediática tan importante y tan fuerte como fue aquello también es normal que si yo un día me para la guardia urbana porque me salta un semáforo te dicen hombre usted es el señor mariscal el del cobi no te va a decir usted es el que ha hecho el logotipo de frame store no o sea te dicen el del cobi yo tuve el privilegio de colaborar con la cherox precisamente para el primer kiosco informático que se produjo y que estuvo en vigencia entre otros en la sala de prensa para los periodistas modificando todo el proceder que antes se utilizaba en las olimpiadas anteriores a mediados de los años 90 los diseñadores fueron dejando atrás cierto protagonismo mediático para volverse más anónimos más decisivos y especializados integrados dentro de unas empresas a las que procuran una coherencia imprescindible para ser más competitivas el diseño se volvió más funcional y atemporal facilitando que el consumidor asociase la calidad y personalidad del diseño a la marca y menos a su firma artística vino una crisis después del 92 ¿qué pasó? pues que la gente empezó a tener más en cuenta las cosas más atemporales el diseño más minimalista el valor más seguro ya no eran unas curiosidades lo que la gente compraba sino eran cosas que ya se consideraban que eran imprescindibles en la vida cotidiana cambian mucho si coges un interior de los años 80 de los 85 al 95 cambia mucho lo que había dentro de las casas ya después de esa eclosión vino una reflexión y en esa reflexión aparece también la formación hasta esos años en los años 80 las formaciones no dejaban de ser más autodidactas y a partir de los 95 o 97 se consolidan estudios superiores de ingeniería técnica en diseño industrial se consolidan estudios superiores en diseño todo eso hace que la calidad de trabajo sea mayor era una profesión novedosa una profesión que se puso muy de moda que todavía está muy de moda y creo que lo que entre los que estaban antes que yo los que estuvimos entonces y los que seguimos estando pues hemos conseguido otra vez que la profesión no deje de ser deja de ser un misterio internet realmente cambió las cosas en nuestra profesión facilitó mucho la búsqueda de información que eso es algo importante para los diseñadores tenemos que documentarnos también se expandió nuestra profesión se empezaron a diseñar webs a hacer motion graphics se creó toda una una rama en nuestra profesión que es como una especialización muy muy concreta en diseño la empresa no toma conciencia de la importancia del diseño o de entender bien lo que es el diseño que esto es una cosa y las necesidades que tiene ya yo creo que hasta los años 90 las empresas en los 90 hacían las cosas mejor que los 80 eso es un poco lo que lo que yo las empresas fueron evolucionando invertían más en productos como evolucionaba la sociedad yo creo que poco a poco evidentemente grandes industrias se dieron cuenta que era rentable figueras por ejemplo que no hay discusión que es una industria de una capacidad de exportación brutal y roca para buscar diseñadores la tipología de productos que empezamos a desarrollar es por ello que incorporamos un departamento técnico un departamento de diésel y de una manera sistemática empezamos a diseñar producto el diseño pasó a formar parte de la estrategia de muchas empresas de alguna forma pasó de ser una cosa adicional a ser una cosa algo intrínseco y realmente ligado a la competitividad de las empresas la evolución del diseño dentro de la empresa tiene distintas etapas desde empresas para las que el diseño tiene muy poca importancia o ninguna por suerte ya prácticamente no existen empresas de este tipo a empresas que adoptan el diseño en la fase de dar forma o color o estilo o subproducto el siguiente eslabón serían las empresas que realmente consideran el diseño como parte esencial de su proceso de trabajo y finalmente empresas que realmente para ellas el diseño es estratégico no se entiende la empresa sin tener un buen diseño integrado se ha tenido durante mucho tiempo el diseño como un llamado valor agregado a mí me suena a elemento decorativo como una pegatina y no se lo comprende que es un elemento es todo lo contrario es un elemento estructurador de todo de todo las que funcionan bien así lo entienden el diseño nos ha cambiado todo desde cómo fabricar desde cómo presentarnos desde cómo hacemos el catálogo desde cómo nos organizamos arriba porque es que diseñamos hasta cómo ponemos las personas en los entornos de trabajo para que haya mejor comunicación el hecho de tener o la discusión de tener un diseñador dentro o fuera para mí es una cuestión tanto de recursos como de equilibrio nosotros tenemos diseñadores dentro y trabajamos con muchos diseñadores externos tenemos una red que nos gusta mantener potenciar etc el diseño la área de diseño o el responsable de diseño tiene que estar en la parte estratégica de la empresa donde se decide la estrategia el éxito de Apple no es Jonathan Yves que es un gran diseñador sino ha sido un CEO un Steve Jobs que ha creído firmemente y apostado por el diseño las empresas que realmente triunfan en el sector del diseño es porque hay un día que cortan y dicen oye a partir de ahora realmente vamos a hacer que el diseño forme parte de lo que es la cultura de la empresa de una manera absolutamente transversal la gran diferencia entre gran parte del mercado nacional y el mercado internacional es que en el extranjero muchas veces no te cuesta convencer a un cliente del valor que aporta el diseño lo tiene muy claro tiene unos presupuestos asesinados todos los años a trabajar con consultores externos y forma parte de su día a día aquí a veces te encuentras todavía con directores generales que lo ven como un gasto no lo ven como una necesidad y esto es un cambio cultural importante en el momento que tienes unos ámbitos de actuación globales el diseño adquiere un matiz nuevo diseñar adquiere un matiz de reconocer y conocer nuevos usuarios nueva gente nuevas tecnologías nuevos mercados y nuevas interpretaciones de tu producto y esta estrategia es la que te permite que el diseño te ayude a poder entender fácilmente rápidamente estos nuevos mercados cada cliente le tienes que tienes que estar en contacto con él y él tiene que ver que le vas a ofrecer dentro de lo que es la experiencia y dentro de lo que es el peso de conocer un tren que está en servicio y que está dando buenos resultados pues es decirle y te ofrezco esto y esto que a ti te viene bien para tu administración en el caso de Arabia pues piden unas peculiaridades en el caso de Kazajstán otras en el caso de Estados Unidos otras y en el caso de Alemania otras en este momento pues estamos exportando pues prácticamente el 80% y esto nos ha permitido pasar la crisis pues prácticamente sin sin un perjuicio muy grande a mí me encanta cuando vamos dando vueltas por el mundo y te paras en una ciudad por ejemplo en Tokio y a mí me gusta hacer siempre la pregunta al taxista oye ¿cuál es el edificio que más te gusta de tu ciudad? todavía hoy a nosotros nos están contestando que es el Prada el edificio Prada donde nosotros hicimos unos vidrios preciosos al inicio de los años 2000 el diseño es un reflejo de la sociedad a la que pertenece analizando las tendencias obtendremos un retrato de nuestro mundo yo diría que estamos en un mundo que cabe todo cabe el diseño o el producto económico hecho en Ikea que hay millones de piezas que se fabrican entonces tú ya sabes lo que tienes el diseño muy caro que hay muy poca gente que pueda acceder y después este que es el diseño que uno tiene que ir descubriendo y que está en las ciudades y que está en los pequeños las pequeñas tiendecitas a veces a nosotros nos acompaña Ikea o sea quiero decir nuestro producto quizá es de un precio mayor tiene es más elaborado tiene más pasos o sea pero bueno son productos en los que una vez has tenido un ambiente como el de Ikea poco a poco vas subiendo el nivel yo creo que a nosotros nos ha ayudado nos ha ayudado a divulgar el mundo del diseño con estos países emergentes que están surgiendo nuevos ricos en Rusia en China en todas partes el diseño se ha dividido también o sea sigue habiendo ese diseño digamos contenido ese diseño útil ese diseño funcional pero hay un diseño digamos escultórico desmadrado que convive con el otro si entras en la web DVD pone art and design desde el principio o cortas porque es que comprendemos que incluso las tiendas son otras esto es para una galería de arte y el cliente es otro y el precio es otro y está numerado y es limitado y aquí dentro de un cajón hay una plaquita que garantiza qué número tiene y es otro esto está hecho con pan de oro es un mundo diferente el diseño se ha convertido en un factor determinante a la hora de afrontar la sostenibilidad las empresas son cada vez más responsables social y ecológicamente respondiendo demandas de un usuario más comprometido y que entiende las implicaciones que se derivan de sus elecciones hoy en día el usuario reclama sostenibilidad ya no es algo que las empresas deban ofrecer por por simple seguimiento de mercados realmente es que el usuario pide solicita y quiere estar informado sobre por ejemplo el consumo de los productos ya que estamos en una sociedad consumista capitalista el usuario tiene propiedades en la historia el conocimiento de poder transformar la sociedad con una cosa tan tonta como la compra sabemos que los aparatos electrodomésticos tienen certificado de defunción adelantado no estamos viendo los vehículos es así entonces hay una gran contradicción digamos en la base del sistema es decir entre ecosostenibilidad entre sostenibilidad y avaricia es decir este es el problema es mucho más rentable que la obsolescencia se produzca en los gustos y no en los productos antes de que el producto finalice su vida se han derivado los gustos y se generan necesidades nuevas con lo cual es el propio consumidor el que el que determina la vida del producto en función de los gustos que vienen predeterminados desde el momento que hacemos productos de calidad y que van a estar mucho tiempo contigo estamos un poco proponiendo que el consumo sea un consumo responsable en la editorial claramente el producto que era de consumo y que se tiraba y que se reciclaba está derivando claramente al online no a la consulta en pantalla no solo en pantalla sobre todo la consulta en teléfono y no hay nada más ecosostenible que fabricar localmente ¿no? para distribuir pues en zonas más locales quizás le diría yo en el fondo no hay nada más eco porque al final si tú piensas gente que tiene que fabricar algo en China trasladarlo a Europa para luego retrabajarlo para luego enviarlo a la otra parte del mundo al final todo esto también se genera polución sege contaminación hace 30 años estaba exponiendo yo en Copenhague y me vinieron unos orientales a ofrecerse para fabricar y yo les dije pero que puedo vender allí y me dicen no allí no se puede vender nada digo pues entonces no tengo ningún interés es que usted va a ganar más dinero y digo no ya ganó suficiente y insistían y al final les dije bueno si yo ustedes me hacen los productos allí ¿qué hago yo con mis obreros? dicen no nosotros somos sus obreros usted no necesita obreros y digo bueno pues si yo despido a mis obreros ¿quién me comprará las sillas? es decir ¿qué es lo que ha pasado? se ha deslocalizado y si los trabajadores europeos los trabajadores occidentales no tienen trabajo pues la economía no funciona tuvimos un gran problema con un distribuidor americano que copió nuestro producto se fue a fabricarlo a China aquello nos significó un gran perjuicio se desencadenó pues una crisis financiera en nuestra compañía y llegamos a prácticamente a un punto en el que estuvo la compañía a punto de desaparecer bueno yo tengo una versión de todas las sillas que he hecho tengo una versión china y como mis clientes las compran para verlas y por el precio que tienen y no sé qué pues te das cuenta de que la calidad desde luego no es la misma ni mucho menos es muy difícil parar una copia y parar una copia en China mucho más difícil dificilísimo nadie lo consigue los objetos de ION más comerciales como como el ya están produciendo eso en China no tenemos manera de frenarlo nosotros somos muy exigentes en la defensa de nuestro derecho de edición frente a cualquiera y hemos puesto muchas demandas y hemos tenido muchas victorias y victorias que incluso significan obviamente el pago de cantidades la destrucción de modelos en fin etcétera la vergüenza sobre el copiador y eso está bien que sea así es decir si no defendemos la propiedad intelectual este país no tiene solución es una enorme dificultad competir cuando tienes lo mismo que tiene todo el mundo el famoso benchmarking voy a hacer lo que hace todo el mundo bueno quizá tienes un buen producto pero será como todo el mundo el segundo es el diseño divergente es realmente es el diseño que te permite aportar algo nuevo aportar la diferenciación ser el primero en disponer de atributos diferenciales esto realmente es la innovación es realmente es ir un paso adelante es el provocar que el resto de tus competidores parezcan de la era de los dinosaurios este salto el 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 diseño divergente el provocar la divergencia eso es realmente lo que da valor a las empresas y a nadie se le ocurre para para ser realmente líder en un mercado o líder en tu categoría de producto estás enfocado solamente al producto convergente tienes que tener producto divergente para nosotros la innovación es invención más valor en la compañía impacto en el piano bien por nuevos negocios en la compañía o bien por eficiencia en los negocios existentes hoy tienes que tener para poder innovar y utilizar el diseño como una herramienta diferenciadora tienes que tener el autoconocimiento de nuevos sistemas de producción nuevos materiales nuevos acabados que se pueden aplicar a la industria y esto es lo que te requiere es tener un equipo más multidisciplinar y también seguir aprendiendo permanentemente cuanto más innovador eres más innovador te vuelves porque también te vienen los inventores a presentarte inventos y cuando ves que hay alguno que puede solventar una necesidad que puede venir en el mercado es entonces cuando desarrollas un producto para poder innovar otra vez la inversión en innovación lo que produce es una mayor eficiencia y en definitiva mayor competitividad las empresas las hacen pues mejores es una inversión que ha de hacerse a largo plazo hay que creer en ella porque hay que probar mucho hay que probar muchos proyectos para obtener los buenos y creo que habría que aumentar las inversiones en innovación no es fácil ¿no? empresas cuando somos relativamente pequeñas o cuando tienen una masa crítica relativamente reducida pues no permiten generar recursos para dedicarnos a la investigación invertir porque al final es una inversión en I más D más I que se recuperará luego posteriormente pero de entradas hay que contar hay que contar con ello hay una gran diferencia en lo que es cambiar para innovar que lo que vas a hacer es mejorar la vida de las personas y la otra cosa es cambiar un diseño porque tienes que vender más y porque necesitas cambiarlo porque aquella tienda necesita que el mango sea distinto para poder decir New aquí es donde para mí hay la gran disfunción estamos innovando continuamente porque nuestro objetivo no es qué es lo que quiere el cliente sino qué es lo que podemos ofrecer al cliente qué le podemos dar al cliente que él o al usuario que él aún no sabe que lo puede tener y entonces siempre vamos como muy por delante la pregunta y por qué a mí me ha abierto muchísimas y me ha dado muchas oportunidades de pronto si esto que ya está consolidado y tomado como que naturalmente es así de pronto das un paso atrás y por qué y empiezas a analizar aquello y ves que no necesariamente es así eso es una cosa pura inercia o pereza pero podría ser de otra manera que eso es lo que hace nuestro trabajo es decir como proyectistas no hacemos lo que la gente quiere sino que proponemos lo que la gente podría querer que es una cosa muy distinta yo creo que el diseño siempre va vinculado a una industria entonces en España ha habido ciertas industrias que han cogido mucho prestigio a nivel internacional la moda es una de ellas es decir grandes marcas como Zara o como Camper pues han ayudado a posicionar el diseño español como un referente en el sector cerámico también España es un referente el producto español tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia que seguramente es de los mercados más interesantes porque es donde hay más población y seguirá habiendo más en los próximos años yo creo que la imagen de España y la imagen del diseño de España creo que sigue siendo una imagen fuerte el diseño español yo creo que está a una gran altura ha mejorado muchísimo el diseño en España y se hacen cosas muy buenas la sensación que tiene el mundo es que en España se hace buen diseño gráfico muy buen incluso gente dice muy buen diseño gráfico lo notan viniendo a las ciudades españolas lo notan paseando por Barcelona paseando por otras ciudades donde notan que ha habido donde hay diseño gráfico y hay y hay aplicación gráfica bien hecha nosotros somos un país de creatividad somos un país a veces yo hablo de improvisación de mucho arrojo y el diseño también va asociado a parámetros no estrictamente estructurados y parametrizados el diseño necesita un área de locura de improvisación de creatividad y nuestra cultura de esto le sobra es decir no le falta España vende emoción vende alegría vende el conocimiento que tenemos de crecer en un medio en la calle un medio con sol un medio diferente al resto de nuestros compañeros europeos y americanos y lo que piensan fuera de España y lo que a mí me ha ayudado mucho siempre que he trabajado fuera de España que han sido muchísimas veces es que todos piensan que somos muy buenos artistas si piensan que somos un pueblo muy creativo exactamente eso es lo que le tenemos que dar cuando se hizo el COVID eso fue lo que se entregó y eso es lo que espera el mundo de nosotros nuestra aportación y lo que tenemos que hacer es quitarnos los complejos aprender a hablar inglés y salir fuera a trabajar nada más si la innovación y el diseño han estado y están tan presentes en nuestras vidas cuesta imaginar por qué han sido unos grandes desconocidos hasta hace relativamente poco tiempo ahora la Unión Europea presta especial atención al diseño como motor de la innovación y generador de bienestar y riqueza ambos innovación y diseño forman parte de las estrategias para impulsar un crecimiento integrador en Europa hoy los reconocemos y apreciamos sabemos que podemos esperar de la innovación y el diseño aportaciones cuyos beneficios alcancen a todos los ámbitos de la sociedad procurando un futuro más sostenible y unas señas de identidad claras y originales y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.